En el vídeo de esta semana te traemos un tema interesantísimo, el top 5 de los tratamientos tópicos de la alopecia 2025. Si buscas alternativas eficaces para tratar la alopecia sin recurrir a medicamentos orales, este vídeo es para ti. Te detallamos los 5 productos que según la ciencia están marcando la diferencia este año. La ventaja de los tratamientos tópicos es que son fáciles de usar y tienen menos riesgo de efectos secundarios. El problema es que nuestra piel es una barrera bastante impermeable y si el producto no la atraviesa es difícil que tenga efecto. Por esto es tan importante conocer qué productos han demostrado su eficacia y qué productos no funcionan. Ya verás que alguno de ellos te sorprenderá. ¡Guau! Así que si quieres conocer los 5 productos que más afecto tienen en el tratamiento de la alopecia androgenética, muy atento y muy atenta porque… ¡comenzamos! Un pequeño spoiler antes de empezar. ¿Un spoiler? ¿Tan pronto, David? Sí, Laura. Es necesario y vamos a hacerlo. Entre estos 5 productos de los que vamos a hablar hoy no se encuentra la pinlutamida. Y todo tiene una explicación. Como hemos dicho al principio, vamos a hablar de los 5 productos que según la ciencia son más eficaces, así que tenemos que basarnos en estudios científicos. Para hacer este vídeo nos hemos inspirado en este artículo que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Se trata de un artículo publicado en diciembre de 2024. Probablemente en el momento de escribirlo aún no estaba disponible comercialmente y los autores no la han incluido. No obstante, si quieres saber más sobre la pinlutamida puedes ver el vídeo que te dejamos en el enlace en la descripción. Y ahora sí, vamos ya con el TOP 5 en tratamientos capilares tópicos. Con el número 1 tenemos MINOXIDIL. El clásico que no podía faltar. MINOXIDIL cuenta con experiencia y eficacia demostrada desde hace años para el tratamiento de la alopecia androgenética. Su aplicación tópica tanto en solución líquida como en espuma ha demostrado ser beneficiosa en el tratamiento de la alopecia androgenética. De hecho, el MINOXIDIL tópico es el tratamiento que se considera como gol estándar en cuanto a tratamientos tópicos de la alopecia. Es decir, cuando aparece un producto nuevo siempre tenemos que pensar ¿este producto nuevo es mejor o es peor que MINOXIDIL? No obstante, como ya te hemos explicado en otras ocasiones, MINOXIDIL tópico no siempre funciona en todas las personas. Más o menos se calcula que funciona en 6 de cada 10 personas que lo utilizan, por lo que hay que seguir investigando alternativas que permitan mejorar los resultados. Pasemos pues al segundo producto tópico para el tratamiento de la alopecia androgenética. Estamos hablando de FINASTERIDE tópico. FINASTERIDE es un fármaco muy conocido que se ha empleado desde hace años en el tratamiento de la alopecia. Su mecanismo de acción es mediante la inhibición de la enzima 5-alfa reductasa, con lo que se reduce la conversión de testosterona a dihidrotestosterona, también llamada DHT. Al tener menos DHT habrá menos estímulos sobre las células del folículo piloso, con lo que el pelo sufrirá menos la alopecia androgenética. El uso más frecuente de FINASTERIDE ha sido tomando una pastilla DIP. Sin embargo, debido a los efectos secundarios que podría tener, especialmente en la esfera sexual, se ha investigado también su uso tópico. Y efectivamente, se ha visto que FINASTERIDE tópico también resulta eficaz para el tratamiento de la alopecia androgenética. En España hay un laboratorio que lo comercializa directamente, pero si resides en otro país, puede que necesites una fórmula magistral hecha expresamente para ti. Por cierto, y hablando de otros países, queremos aprovechar este momento para darte las gracias, seas del país que seas, porque gracias a ti esta gran familia de gente interesada en los tratamientos capilares va creciendo cada vez más y más cada día, llegando a los lugares más recónditos del planeta. Así que gracias por estar suscrito o suscríbete al canal y por todos los comentarios que nos dejáis en cada vídeo. Pero va, no nos pongamos demasiado merosos, y vamos al tercer producto que se ha demostrado eficaz para el tratamiento tópico de la alopecia. Estamos hablando de… CHAMPÚ DE KETOCONOZOL El ketoconozol es un conocido medicamento antifúngico, es decir, para tratar los hongos, y se utiliza en el tratamiento de la caspa y de la dermatitis hiborreica. Este champú reduce la inflamación del cuero cabelludo causada por un hongo, lo que indirectamente favorece nuestro cabello. Pero además, es que también tiene propiedades anti-haterogénicas leves. De hecho, varios estudios han demostrado que puede aumentar el diámetro del pelo y mejorar la densidad capilar. Por no hablar de lo fácil que resulta su aplicación en la ducha, ten jabones llegando bien al cuero cabelludo, lo dejas actuar durante unos minutos y lo enjuagas. Y ya tenemos los tres primeros productos tópicos para la alopecia. Vamos a por el cuarto que seguro que te va a sorprender. El cuarto producto también lo hemos tratado ya en el canal hace algún tiempo, pero el paso de los años sigue demostrando que funciona. En este caso, no estamos hablando de un producto farmacéutico, es decir, no es un medicamento como los tres anteriores, pero algunos estudios han demostrado que puede mejorar la alopecia de una forma no inferior al minoxidil. Es un producto natural que conocemos y consumimos todos los días. Por si alguien tiene alguna duda, estamos hablando de… Las soluciones de cafeína. Los estudios han demostrado que puede estimular el crecimiento del folículo piloso y prolongar la fase de anagen, es decir, la fase de crecimiento del pelo, y además actúa activando varias vías moleculares de crecimiento capilar. Pero ojo, estamos hablando de soluciones de cafeína expresamente desarrolladas con este objetivo. No estamos hablando de poner granos de café en el champú y cosas parecidas. Lo que tiene demostrada la eficacia son las soluciones basadas en la cafeína. Y por último, vamos a analizar un producto que nos encanta y del que hemos hablado en repetidas ocasiones. De hecho, es uno de los productos de los que hemos hablado en nuestro libro Planta cara a tu alopecia con productos naturales y que, si te interesa, puedes conseguirlo en Amazon. Como ya habrás imaginado, se trata de otro producto natural que, puesto en el cuero cabelludo, puede mejorar la alopecia androgenética. Su origen está en una planta pequeña, que es una palmera originaria del continente americano, concretamente de la zona de California. Sí, seguro que ya lo has adivinado. Estamos hablando de… Extracto de Sao Palmetto. Y como decíamos antes, hemos hablado de Sao Palmetto o Serenoa Repens en otras ocasiones. Y en la mayoría de las ocasiones hemos hablado del consumo en forma de pastillas, pero no del tratamiento tópico. Pero las preparaciones tópicas de extracto de Sao Palmetto también han demostrado cierta eficacia para incrementar el recuento de pelos y la densidad, así como para reducir la caída. Podemos encontrar Sao Palmetto en champús, lociones o en algunas cremas. No obstante, aunque es una vía de aplicación muy interesante, tenemos que decir que la evidencia científica en el caso de la aplicación tópica es mucho menor que en el caso de Sao Palmetto en pastillas. Por lo tanto, nuestro top 5 de tratamientos tópicos para la alopecia de menor a mayor eficacia sería Sao Palmetto, cafeína, ketoconazol, finasteride y minoxidil. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.